LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de escuchar una nueva historia inspiradora y es que ya es lunes, por fin es lunes como decía Kelly y es que es una forma fantástica de empezar la semana a ver que puede ser que nos estéis escuchando en martes y en miércoles en todo caso, sea cual sea el día de la semana, la empezaréis bien Esa jornada será fantástica y es que además lo haremos con un reto líder que nada también nos propondremos Así que, oye, vamos por orden que este es un podcast que cada vez tiene más subsecciones David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, muy contento porque tenía muchas ganas de que pudiéramos entrevistar a Rafael Juan conocer su historia, que es yo creo que uno de los CEOs más inspiradores que podemos encontrar en España en estos momentos Desde luego, menudo lujazo hoy tenemos hoy de que nos acompañe Rafael Juan Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido Buenos días, Eduard, David, es un placer en todo caso mío, de verdad, de corazón estar con vosotros y bueno, espero pues que estar a la altura de la expectativa que estáis generando Seguro, seguro placer más que compartido el que tendremos y que tendremos también ocasión, como no de aprender de tu historia y de la de Vicky Foods Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana David, adelante Pues sí, fíjate que ahora ya estamos de pleno en el mes de junio Un mes que lo hemos titulado, le damos importancia a nuestra productividad Es decir, nuestro liderazgo va de la productividad y vamos a hacer una cosa muy sencillita pero que te arregla el día si la haces y se trata esta semana cada noche antes de ir a dormir escribe o prepara qué es lo que vas a hacer mañana cuáles van a ser tus prioridades o las tareas que quieres trabajar el día siguiente eso te va a hacer más productivo te va a hacer estar más tranquilo más tranquila y por supuesto podrás liderar mejor Evitarte angustias también la verdad es que eso de trabajar con previsión a avanzar a trabajo que bueno, oye, que está fantástico que sin duda otro nuevo reto líder que nos invita a ser más productivos y también a un poco pues a vivir mejor ¿por qué no? Ahora sí, Rafael, Juan como decíamos hemos tenido ocasión previamente de decirte que te vamos a preguntar te lo hemos avisado con poco tiempo pero bueno, yo estoy seguro que son muchos los lunes que has vivido y que de alguna forma u otra has tenido ocasión de reflexionar sobre lo que te inspira un lunes en sí ¿qué es para ti un lunes, Rafael? Bueno, un lunes es un día de la semana como otro cualquiera cuando uno disfruta con lo que hace pues no hay mucha diferencia entre unos días y otros más bien depende de cada lunes particular en función de los avatares o de las incógnitas que puedan desarrollarse a lo largo de la jornada normalmente intento tener mi agenda programada los lunes, los martes, los sábados, los domingos prácticamente cualquier día de la semana es verdad pues que durante el fin de semana pues normalmente dedico más tiempo pues a pensar a estar con la familia pero en definitiva como digo cuando uno está contento o satisfecho con lo que hace pues yo estoy pensando constantemente en mi trabajo pues prácticamente casi 24 horas al día 7 días a la semana pues oye, fantástico y además si es para pensar de forma positiva esto es, yo creo que fantástico pero sí que es verdad que cuando se cree en un proyecto inspirador un proyecto con alma como es Vicky Foods en el que entiendo pues que al final pues quieras o no te lo llevas contigo en esa mochila que todos llevamos en nuestro día a día y siempre tiene un rinconcito ahí para pensar pues obviamente a nivel productivo porque siempre los proyectos siempre deben progresar ir para mejor David, vamos a descubrir por eso de los inicios profesionales de nuestro invitado Pues sí vamos a hablar de tu trayectoria tú tienes hoy al final sois una empresa familiar referente en España y fuera de España y sobre todo para mí creo que sois una empresa muy basada en las personas y en los valores yo miraba el vídeo maravilloso que tenéis en YouTube ¿por qué somos Vicky Foods? cuando hicisteis este este cambio de marca un homenaje a tu madre que por desgracia pues nos ha dejado hace poquito pero yo cuando miraba el vídeo realmente es un vídeo ahí hay un máster o sea en ese vídeo hay un máster de valores yo creo que aprendes más en ese vídeo que muchos de los MBAs que puedas hacer por el mundo porque al final tu madre aparte de dar una serie de valores dice oye no quiero que hagan una empresa más grande quiero que hagan una empresa más feliz y a mí me gustaría que hablaras un poco de esa educación que tú recibes un poco ese oye cuando tú empiezas tu adolescencia tú bueno pues a desarrollarte personal y profesionalmente estás en un entorno pues muy bien acompañado con una familia muy sólida que te da unos valores cuéntanos cuáles fueron esos mensajes que a ti te daban mientras tú te desarrollabas personalmente bueno los mensajes de mis padres tuve la la mala fortuna de perder a mi padre cuando era joven cuando todavía no me había incorporado a la empresa en el año 83 pero bueno la vida de mis padres pues era lo que he comentado al principio empresa 24 horas al día 7 días a la semana realmente yo de pequeño pues en casa tanto a mí como a mis hermanos nos cuidaban mis abuelos y mi madre pues se dedicaba en cuerpo y alma a la empresa y la enseñanza de ella pues ha sido básicamente esa ella amaba la empresa las personas la empatía que tenía con ellas y bueno yo creo que el vídeo pues refleja muy claramente su manera de pensar y los valores que nos ha transmitido este vídeo fue un vídeo espontáneo no estaba preparado en absoluto simplemente pues se eligieron a algunas personas sobre todo las más antiguas o referentes en la empresa que habían trabajado con ella y dieron su opinión espontáneamente después esta opinión se le ofreció a mi madre en directo igualmente y el vídeo refleja su cara al escucharla y después al acabar el vídeo ella dijo también espontáneamente lo que pensaba cuáles son sus valores y su manera de entender la empresa y esto es lo que nos ha transmitido Oye y tú cuando vas creciendo evidentemente pues pasáis ese momento complicado pero ¿tienes claro desde siempre que te ibas a dedicar a la empresa familiar o en algún momento te planteas oye esto no es para mí yo quiero quiero hacer otra cosa? Bueno yo en ningún momento de mi juventud pensaba dedicarme a la empresa familiar yo era más bien un buen estudiante me encantaba lo que estudiaba mis estudios de química sobre todo de física que me gustaba bastante más que la química pero al verle menos aplicación práctica pues opté por la química industrial pero dedicaba mis horas a leer libros de ciencia y la verdad es que me encantaba disfrutaba con lo que estudiaba y mi intención pues era dedicarme a lo que había estudiado pero mi madre pues tenía preparado otro futuro para mí la verdad es que fue una etapa difícil porque como dije en el año 83 falleció mi padre fue justamente al poco tiempo de acabar mis estudios mi madre pues estaba muy ocupada con la empresa porque mi padre estuvo con Valesciente cerca de tres años en el cual pues mi madre tenía que cuidarle requería una atención muy muy intensa y además mi madre tenía que gestionar y llevar la empresa aunque la empresa pues no tenía el tamaño que tiene hoy sin embargo pues ya teníamos un negocio bastante bastante importante y ella pues se encontraba desesperada no es la palabra pero necesitaba necesitaba ayuda y sobre todo pues de personas de confianza y de hecho pues prácticamente dos años antes de que yo me incorporara ella convenció a la que entonces era mi novia Ángeles que había acabado sus estudios de magisterio y estaba estudiando graduado social porque la profesión de magisterio en el fondo no acababa de convencerle y bueno pues Ángeles se puso a trabajar en la empresa de manera que cuando yo acabé mis estudios pues casi casi tenía el camino hecho en la empresa y lo cierto es que bueno empecé en la empresa pues mi madre me daba una libertad absoluta para hacer aquellas cosas en las que yo creía y desarrollar también pues mi trabajo de la manera que consideraba oportuna empecé a hacer programas informáticos para bueno pues para automatizar toda la gestión administrativa aquello me absorbía pues prácticamente todo tiempo libre que me dejaba mi madre con otras tareas de producción o comerciales y bueno estaba tan metido dentro de la empresa que en poco tiempo pues se me olvidaron aquellos pensamientos de juventud de dedicarme a la profesión que en el fondo pues siempre ha sido una vocación frustrada la docencia y los estudios a los cuales pues me había dedicado durante mis años en la universidad bueno y al final en la empresa también has podido dar no sé si clases pero conferencias ¿no? o inspirar a vuestro equipo oye ¿cómo se vive? cuando ya una vez te pones dentro habéis crecido mucho ¿no? y eso es sin duda gracias al tándem que habéis hecho con tu madre con el resto del equipo pero tú ¿cómo lo vives? ¿no? con una persona muy joven entiendo que con una responsabilidad alta ¿cómo vives o cómo priorizas lo que tenías que hacer para haber conseguido el crecimiento que habéis conseguido? bueno en realidad nosotros nunca buscábamos el crecimiento mi madre no era en absoluto una persona ambiciosa porque la empresa creciera más bien incluso diría yo que lo contrario se conformaba con el tamaño que tenía era una persona humilde sencilla y prácticamente su vida era la empresa nunca se marchaba de vacaciones no tenía un coche de lujo no tenía una necesidad creada de económica más allá como digo de trabajar de hecho vivíamos sobre la planta de producción de Villalonga en un piso más bien más bien modesto tuvimos que sacarla de allí casi con una grúa porque bueno a medida que la empresa iba creciendo pues se hacía mucho ruido en las máquinas y en la vivienda pues la verdad es que no era demasiado cómoda sin embargo ella se empeñaba en seguir viviendo allí y bueno pues esta era su vida su manera de entender las cosas y en realidad pues bueno la empresa ha ido creciendo más bien quizás por la ambición de mis hermanos y mía y del equipo directivo que la ambición propia de mi madre sin embargo pues ella lo que quería es que hiciéramos las cosas lo mejor posible su ambición era la mejora continua era la calidad y eran los valores que nos ha transmitido y ahí era absolutamente inflexible y yo creo que la combinación de esos dos factores de la ambición por una parte de la segunda generación con los valores de la primera pues es lo que nos ha aportado lo que hoy es Vicky Foods y la cultura que tenemos obviamente como digo pues el crecimiento ha venido más bien por nuestra ambición y la del equipo que bueno oye y bueno tú eres el CEO de la compañía una persona que además en redes sociales estás activo compartes información eres una persona digamos muy activa en este sentido no sé si tienes alguna recomendación o tu experiencia porque es verdad que es poco común encontrar el CEO de una empresa española que sea muy activo en redes sociales y que quiera participar y dar su opinión y sobre todo yo creo que inspirar a otra gente a que vea que oye que el liderazgo de una empresa no es justamente lo que decías no son los coches de lujo ni la vida top sino más bien es el trabajo duro el esforzarse y tener unos principios y valores no sé si puedes contar qué te ha aportado este estar activo en redes sociales bueno la comunicación ha sido para mí una parte muy importante no ya de mi preocupación sino de mi ocupación prácticamente en las dos últimas décadas ¿por qué? pues porque a medida que la empresa iba creciendo y teníamos más centros de trabajo pues encontrar un medio de comunicación con la plantilla donde compartir información donde sobre todo con los equipos de trabajo cómo gestionar eso como una herramienta para mejorar nuestra productividad y sobre todo pues para atraer y gestionar el talento de las personas pues para mí era una idea que como digo hace más de 20 años que tengo en la mente además aquellos principios como programador informático en la empresa aunque luego vinieron personas que estaban mucho más preparadas que yo pues siempre me han dejado el gusanillo de la tecnología y esa combinación de comunicación y tecnología ya nos llegó pues a que hace pues más de dos décadas a través de las páginas web que empezamos en los 90 pues queríamos tener una comunicación directa con todos los stakeholders ¿no? por una parte pues como digo con toda la plantilla de los diferentes centros de trabajo pero también intentando llegar al consumidor porque nosotros somos una empresa de gran consumo pero nuestro canal para llegar a nuestro cliente final a nuestro consumidor pues hay intermediarios que nos cortan esa comunicación directa con los consumidores de manera que bueno nosotros inicialmente a través de las páginas web intentábamos buscar esa comunicación pero cuando aparecieron las redes sociales pues la verdad es que era una herramienta magnífica para intentar aprovecharla y cuando estás metido en las redes sociales y yo llevo ya muchos años dedicado a ellas pues te das cuenta de que lo primero que tienes que hacer es dar no esperar en recibir no esperar a recibir clientes sino tienes que dar información tienes que ser transparente con lo que haces y tienes que ganarte la confianza de tus interlocutores y si consigues hacerlo pues en nuestro caso nos aportan información muy valiosa de opiniones sinceras sobre los productos que elaboramos sobre los mercados en los que estamos sobre los problemas muchas veces incluso problemas laborales o problemas a lo largo de toda nuestra nuestra red de valor desde los proveedores hasta los consumidores y por tanto son una herramienta de gestión tan potente pues que yo no entiendo por qué pues a otros directivos o CEOs pues les ha costado tanto entender esto yo no soy ningún experto todo lo que he aprendido pues ha sido de una manera más bien autodidacta hoy tenemos en Vicky Foods personas que nos ayudan a gestionar las redes porque claro aquí ya se ha generado un volumen de trabajo muy importante y sobre todo hay que tener en cuenta pues que al otro lado tienes una persona siempre por mucho que nos parezca que en las redes pues hay no sé una comunicación a veces unidireccional siempre hay que pensar que al otro lado hay una persona y que es una persona a la cual hay que dedicarle una atención entonces en la medida en que tienes más contactos más seguidores o llegas a a muchas más personas pues requieren también más esfuerzo ¿no? y a eso pues dedicamos también y yo personalmente lo hago y quizás por eso pues pueda aparentar un cierto éxito pero yo lo que puedo asegurar es que el éxito se obtiene cuando realmente obtienes esa opinión sincera de tu interlocutor sin duda y aparte oye yo estoy convencido que los datos os lo deben demostrar sois una una empresa mucho más próxima más humana más real ¿no? y ya habéis hecho un cambio de marca que no era sencillo y creo que ahora es muy prevalente ¿no? que muchas personas conocen esta marca a mí me gustaría también hablar de ti como líder de empresa yo tengo la sensación que tú eres una persona que no deja de aprender que estás constantemente buscando cómo mejorar me gustaría si nos puedes compartir algún tip o algún aprendizaje que digas mira esto me ha servido mucho ¿no? esto hizo un cambio en mi carrera profesional que me hizo dar un salto y del cual me siento satisfecho bueno yo empecé en la empresa como he comentado anteriormente David pues haciendo programas informáticos de hecho pues cuando llegué pues prácticamente entonces ya mi mujer Ángeles yo era uno de los únicos titulados superiores que habíamos que trabajábamos en la empresa y yo pues la verdad es que me lo tenía como muy creído ¿no? y de hecho pues intentaba aplicar mi aprendizaje en la universidad además de una manera pues a veces un tanto absurda ¿no? por encima de las experiencias de los propios empleados sobre todo de mi madre que ya que ya llevaba muchos años por delante en la empresa no tenía estudios pero conocía muchísimo mejor que yo desde luego los productos los clientes ¿no? y aquello me supuso para mí pues una lección de humildad enorme ¿no? y yo diría si 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 tengo que expresar en una palabra lo que es la empresa pues es una larga lección de humildad como tú bien dices hay que estar aprendiendo siempre y se aprende de todo el mundo se aprende de de los empleados de todas las personas que trabajan o colaboran con nosotros pues de su experiencia y sobre todo lo que hay que intentar es generar talento y como decía es a lo que yo me he dedicado pues sobre todo en las dos últimas décadas y más insistentemente todavía pues desde que mi familia pues tuvo a bien nombrarme CEO en el año 2007 ¿no? y a partir de ahí pues mi gestión se ha dedicado fundamentalmente a eso a intentar aprovechar al máximo el talento de todas las personas más que a decidir en realidad pues mis decisiones ejecutivas son prácticamente cero ¿por qué? pues intentándonos generar talento o inteligencia colectiva y que las decisiones se tomen lo más cerca posible del punto donde se van a aplicar ¿no? intentando como digo compartir porque al final si lo que quieres es atraer talento y generar esa empatía que necesitamos pues hay que compartir las decisiones y para ello pues hace falta mucha información aplicar bien la tecnología y confiar en las personas y ese es básicamente mi día a día intentar aprender de todo el mundo y también pues por qué no decirlo de vosotros porque en el fondo cuando tienes una entrevista pues estás intentando explicar lo que haces y muchas veces cuando lo explicas te das cuenta de que no está tan claro como tú pensabas y supone también pues un aprendizaje muy interesante yo antes de trabajar en el sector digital hace más de 20 años ya 22 sí que tuve pues nada un tiempo que trabajé también en el sector alimentario en un par de de compañías multinacionales o familiares españolas y como ingeniero y yo recuerdo que yo leía pues en ese momento ya libros del liderazgo y claro estamos hablando de los años 90 y llegaba ya el concepto había un concepto que desarrolló Herbert Packer que era management by wandering around que es management por estar alrededor de la fábrica y que la gente te vea pueda hablar contigo yo estoy seguro que esto es algo que tú has aplicado seguro hablar con la gente recibir feedback no sé si tienes alguna anécdota o algo que nos puedas compartir que a veces dices oye es que a lo mejor ese operario que está pues haciendo el trabajo más básico igual es que te da un insight o te da un input que hace que tu producción mejore y de un salto cualitativo no sé si en ese sentido tienes algún caso la comunicación con las personas es algo que mi madre llevaba muy adentro en el corazón ella se dedicaba a eso todo tiempo no tenía despacho nunca ha tenido un despacho una oficina donde sentarse un ordenador o una mesa con un ordenador delante ella se dedicaba a hablar con las personas y además a ser muy directa y sobre todo a preocuparse por su trabajo y también por sus problemas personales entonces bueno yo tengo muchas anécdotas de ese tipo y me falta tiempo y muchas veces es uno de mis defectos no dedicar suficientemente tiempo a ese paseo por todos los por todos los centros de trabajo y a ese contacto directo con las personas lo que es verdad pues que en la medida que hemos ido creciendo y hoy tenemos centros de trabajo pues en varios países como Angelia Francia Reino Unido y bueno y por toda España pues claro resulta un poco complicado y también con la pandemia hacerlo y bueno y aquí pues las redes sociales te permiten también llegar a conectar con las personas que tienen una influencia directa o trabajan directamente con nosotros y una anécdota por ejemplo pues de ayer me contactó una persona en Facebook yo no la conocía empecé a ver un poco en su historial y vi pues que tenía una relación con uno de nuestros empleados de la planta de Villalonga pues automáticamente acepté acepté el contacto y rápidamente me dijo mira mi marido trabaja con vosotros desde hace mucho tiempo está contentísimo enhorabuena por todo lo que hacéis y la verdad es que pues eso te llena muchas veces el corazón de decir oye pues realmente cuando te preocupas cuando intentas hacer las cosas bien pues muchas veces también tienes ese pequeño o gran reconocimiento y yo creo que lo que se trata siempre es de poner el foco en las personas y cuando hablamos de personas pues partimos desde los empleados clientes consumidores en definitiva pues en todo lo que impacta nuestra actividad yo creo que hay que enfocarse cada vez más en las personas y ese es nuestro foco y ese es el cambio que dimos también cuando cambiamos a ser Vicky Foods y sin duda que esos pequeños reconocimientos o gran reconocimiento son los que hacen la diferencia que tú puedas conectar con esa persona que puedas contestarle realmente denota una forma de hacer las cosas y un carácter que vamos estoy convencido que vais a tener mucho crecimiento hablando un poco de futuro Rafael ¿cómo ves tú el futuro? por un lado con lo que hemos pasado con el COVID estamos ya yo creo más cerca de superar y luego también vuestro futuro porque es lo que decíais en estos años cuando tú miras la historia de Vicky Foods es espectacular lo que decías las plantas en Argelia en Francia en UK o sea vais a tener un pie prácticamente en cada país del mundo no sé si nos puedes contar cómo ves el COVID y cómo ves también vuestro futuro bueno el futuro es hoy más incierto que nunca ese entorno buca del cual se lleva hablando ya mucho tiempo pues hoy es quizás más buca que nunca y realmente pues está demostrándose que hacer una planificación a largo plazo no tiene demasiada lógica ni demasiado sentido lo que sí que hay que preocuparse mucho por la cultura de la organización sobre todo por los valores y por el propósito y yo creo que esto es hoy la parte troncal la parte importante de la estrategia de una organización que quiere ser moderna y que quiere tener ese futuro por delante de crecimiento y tener un futuro pues de éxito en nuestro caso pues ahora mismo estamos a caballo de la segunda y la tercera generación y yo creo que esa debe de ser nuestra principal ocupación ahora trasladar el testigo en las mejores condiciones que las personas mis hijos o mi sobrino de la tercera generación pues recojan ese testigo en las mejores condiciones como mi madre que nos ha dejado pues hace unas pocas semanas nos lo ha transmitido a nosotros ser capaces de dar ese paso porque en el fondo son muy pocas las empresas que consiguen llegar con éxito a la tercera generación yo creo que ahí tenemos un punto de riesgo enorme quizás resueltos otros riesgos que puedan ser financieros o de crisis de mercado que bueno se pueden producir pero en este momento pues lo tenemos bastante bien enfocado pues yo creo que este es el punto clave que nos debe ocupar en la próxima década ¿no? cómo ser capaces de transmitir esos valores esa cultura y que realmente pues la tercera generación consiga continuar con ese impulso de crecimiento de mejora continua y sobre todo de innovación ¿no? la innovación yo creo que es uno de los valores que más nos ha inculcado mi madre desde sus inicios cuando inventó las magdalenas cuadradas que aparentemente pues era una perugrullada y fue lo que situó a la empresa en el top 10 de la pastelería en los años 70 yo creo que siempre la innovación ha sido nuestra principal palanca de crecimiento y como digo tenemos que ser capaces de continuar siendo una organización innovadora en todo en el sentido más amplio ¿no? no solo de producto de proceso de distribución en definitiva como modelo de organización que quiere pensar en el futuro creo que ese es nuestro reto más importante Rafael hablábamos de la siguiente generación imagínate que solo les puedes dejar tres mensajes ¿no? dices oye solo os puedo dejar tres ideas para que dirijáis la empresa hacia el éxito ¿cuáles les dejarías? bueno es difícil dar ideas o consejos yo realmente reconozco pues que no he seguido mucho los de mi madre ahora lamento pues no haberla escuchado más la verdad es que tiene que faltarte el cariño de una persona y su cercanía pues para que te des cuenta de los errores a veces que has cometido yo creo que escuchar es fundamental escuchar a todo el mundo a los consumidores a los clientes a los empleados a la familia creo que hay que escuchar mucho y yo como digo pues no no he escuchado suficiente seguir siendo innovadores creo que hacer lo que hacen otros pues no no va a aportar crecimiento en el futuro creo que el crecimiento tiene que venir siempre por ser una una empresa de vanguardia una empresa que que está pensando en cómo mejorar día a día de cómo mejorar el perfil de nutricional de los productos que elaboramos nuestro propósito hoy es innovar para alimentar un mundo mejor y dentro de ese propósito pues tenemos que ser capaces a futuro de de continuar con ese con ese proceso innovador de mejora de los alimentos que producimos y bueno y poner a las personas en el centro yo creo que ese es las personas pues yo no fui capaz de hacerlo en mis inicios me costó mucho tiempo darme cuenta de esto porque bueno pues mi mentalidad era científica de intentar pues razonar de una manera diferente a a a cómo se hace habitualmente en las empresas para mí pues muchas veces pensaba más en matemáticas que en cómo razonar pues de una manera muchas veces no tan lógica y sí más adaptada a la práctica y como digo pues poner a las personas en el centro de la organización yo creo que es es fundamental para continuar creciendo en el futuro pues nos quedamos con estas tres ideas que es otro máster escuchar principal innovar que es el siguiente punto fundamental y luego las personas en el centro que ahí estamos más que alineados nos quedamos sin tiempo y nos queda una última pregunta a ti ¿quién o qué te inspira Rafael? bueno mi inspiración la encuentro muchas veces en la soledad me gusta practicar deporte lo que pasa es que bueno pues la edad cada vez me va limitando más mis actividades deportivas pero disfruto y me inspira pues a pensar en cosas diferentes también me ayuda a rebajar el nivel de estrés a encontrarme mejor y en esos momentos pues quizás más lúcidos es donde encuentro mis momentos de inspiración y como digo pues la inspiración evidentemente hay que intentar aplicarla en el día a día esto es es algo muchas veces complejo sobre todo pues cuando tienes una organización en la cual hay muchas personas pues es complejo ¿no? y realmente pues hay que tener bueno como dice mi buen amigo Xavier Martez se piensa solo y se razona en equipo pues yo creo que la inspiración hay que ser capaz de trasladarla a esos equipos ¿no? y ahí pues hay que aplicar pues lo que comentábamos anteriormente ¿no? pero sobre todo pues tener esos ratos de evadirte pues para pensar en cómo trasladar tus ideas o tus criterios a los equipos de trabajo Fantástico oye Xavier Martez que también también le tuvimos aquí en el podcast uno de nuestros invitados además justo cuando empezaba la pandemia y bueno fue también una entrevista inspiradora como la tuya Eduard no sé cómo has visto yo creo que hemos aprendido mucho estos casos como el de Rafael que habéis creado una empresa y la habéis hecho crecer una empresa pues prácticamente de algo muy pequeñito creo que son un ejemplo y que deberíamos todos tomar nota de estos casos desde luego este es uno de aquellos podcast de los que tomar buena nota de lo que nos cuentan nuestros invitados sin duda y el caso de Vicky Foods es un caso inspirador en toda regla y oye ahora que hacías mención precisamente de la entrevista de Xavier Marcet fue en 20 de mayo del año pasado bueno de 2020 del año pasado si nos escucháis en 2021 evidentemente si nos escucháis ya en 2050 pues bueno hace 30 años que pasó de bromas aparte ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañes Rafael Juan muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros y evidentemente será un placer invitarte de nuevo más adelante pues muchas gracias a vosotros ha sido un auténtico lujo y reitero que mi aprendizaje muchas veces consiste también en esto así que os estoy doblemente agradecido así que bueno hasta pronto gracias a ti un auténtico placer y David que les decimos a las inspiradas e inspirados pues les decimos esto que esta semana preparen el día la noche antes y que salgan a la calle disfruten eso sí guardando distancias pero que intenten inspirar a la gente alrededor suyo suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias!